OpenAI presenta a Dalí 3, la última versión de su modelo de IA para generar imágenes. Google agregó nuevas capacidades al asistente inteligente Bart y documentos filtrados revelaron que Phil Spencer, jefe de Xbox de Microsoft, tenía en la mira a Nintendo. Te presentamos aquí lo más relevante en el mundo de la tecnología. OpenAI anunció la llegada de Dalí 3, la herramienta artística que ahora tendrá mejor comprensión de los matices y detalles en las instrucciones proporcionadas. Según la compañía, se eliminó la parte para refinar el texto que se envía al programa y ahora se permite a los usuarios introducir mejoras a través de la interfase conversacional de ChatGPT. Dalí 3 estará disponible exclusivamente para los usuarios de ChatGPT Plus y Enterprise. Y siguiendo con el tema de las actualizaciones, Google sumó nuevas extensiones a Bart. Una de las novedades es que al otorgar permisos a Bart para que interactúe con las apps de tu cuenta de Google, puede cruzar la información para darte respuestas personalizadas. Es decir, el chatbot ahora se conecta a Gmail, Docs o Maps y podrá encontrar en tu mail la información de tus próximas vacaciones, agregarlas a tu calendario y sugerirte ofertas de restaurantes y hoteles. El objetivo de estas nuevas capacidades es que Bart cada día sea más intuitivo e imaginativo. En otros temas, documentos filtrados en el juicio FTC y Microsoft revelaron que Phil Spencer, jefe de Xbox, tenía la intención de adquirir a Nintendo. En dichos documentos creados o escritos entre 2020 y 2022, Spencer calificó a Nintendo como el principal activo en el mundo del gaming actualmente y señaló que Microsoft tendría la mejor posición en caso de que la compañía japonesa estuviera interesada en una fusión. Spencer ya se posicionó sobre este tema y explicó que mucho ha cambiado desde que se crearon estos documentos y pidió a los fanáticos que se entusiasmen con el futuro de Xbox. ¿Y tú qué opinas sobre esta alianza truncada?